¿Por qué me miras así? 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 Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual que no me deja marchar Confiado, te acercas a mí Y bebo de Dios y bebo de mí Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mírame, tócame, bésame Ay, 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 qué bello Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se calle con un viejo Porque el viejo si va en la calle me trae guayaba Me trae manzana cuando regresa que me estropeaba Tiene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, o debo decir, el bombón asesino Y ese mismo, bailando con la sonora Dinamita, sí señor, chiquillo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Que me mareaba Y cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Esa luna en miel Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito Es levantando la cortina ¡Gracias! Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Oh, baby! Bailemos Rrrr, racan, raca ¡Aquí, ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Dime tapón! ¡Vamos, mamita! Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Dinamita pura, pura, pura dinamita ¡Fuera! ¡Ea! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, oro y toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La señora Dinamita Y su amigo El Bebeto Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, oro y toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora de granita La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, tiene estropeado, tiene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho, como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Sí señor, chiquillo Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma trago, tiene mareado Y cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando Como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! 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 Amén 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 Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí viene la bruga, caramba, por el horizonte Ahí viene la bruga, caramba, por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruga, caramba, por el caminito Ahí viene la bruga, caramba, por el caminito ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Dinamita pura! ¡Pura, pura dinamita! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, oro y todito los canales Por todito los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La soñora Dinamita Y su amigo El Dependo Música Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica Mucha práctica en el drama del amor, drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y roja, cumbia salsa y roja Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora de granita La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica Gracias por ver el video. 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 Gracias.